La fotografía de August Sander Contamos con Antonio Moral Y seguramente no sería posible contar con nadie mejor Porque Antonio es toda una institución en el panorama musical español En primer lugar, actualmente es el director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada Y además el programador, el director, el coordinador de nuestros ciclos de música clásica en el Círculo de Bellas Artes Tanto del Círculo de Cámara como de la iniciativa Beethoven Actual Anteriormente lo ha sido prácticamente todo en el panorama musical Ha sido director del Teatro Real Ha sido el primer director del Centro Nacional de Difusión Musical Y ha puesto en marcha una gran cantidad de proyectos Que han transformado completamente la historia de la música clásica y de la música lírica en nuestro país Así que Antonio, estamos muy contentos con tenerte hoy aquí Y quería preguntarte un poco como bienvenida ¿Cómo estás pasando estos días tan extraños, estos días de confinamiento? Ya sabemos que estás subiendo a las redes sociales muchas recomendaciones musicales Para hacer más llevadero el confinamiento Pero queremos preguntarte un poco más cómo es tu día a día Y cómo estás transcurriendo tus jornadas Bueno, muchas gracias, antes que nada Valerio Por permitirme opinar en estos momentos ciertamente complicados y difíciles para muchas personas Bueno, ¿cómo ha cambiado mi vida? Dices, en estos días de la pandemia Pues evidentemente ha cambiado Y ha cambiado de forma, pues yo creo que importante No obstante, yo vengo de un periodo de sabático Que me ha permitido estar durante casi 15 meses Un poco más desconectado de la actividad frenética anterior que yo llevaba Creo que no puede ser fácil para muchas personas Pasar de ir a 300 por hora a ir a 10 por hora Que es lo que a mí me pasaba anteriormente A tomarme este sabático Tras dejar el Centro Nacional de Difusión Musical Por tanto, sin haberlo pensado Pues he tenido una especie de acondicionamiento Durante todo este periodo Que cuando me he tenido que enfrentar A recluirme en casa Como tanta gente Le ha pasado en estos días Pues ha sido mucho menos duro De lo que yo me pensaba Te lo puedo asegurar Y lo estoy llevando bien Incluso yo diría que muy bien Porque estoy haciendo cosas Que actualmente nunca me pensé Que podía volver a hacer O porque no iba a tener el tiempo O porque no iba a tener el estado de ánimo necesario Para poder revisar muchos de los antiguos discos que tengo Hacer lecturas que no tenía tiempo En este periodo de atrás Y bueno, pues realmente Es una situación muy curiosa Porque cuando el tiempo En realidad lo tienes para ti Luego te das cuenta Que ese tiempo del que dispones No es tanto como tú pensabas Porque al cabo de finalizar el día Te das cuenta Que el día se te ha acabado Y que un montón de cosas De las que habías previsto hacer Al final no consigues hacerlas Pero bueno Está bien porque yo sigo trabajando Seguimos trabajando Con el equipo del Festival de Granada Cada día por las mañanas A través de videoconferencias A través de WhatsApp A través de llamadas telefónicas De una forma muy activa Porque nuestro objetivo está En seguir con el Festival de este año Con la edición del 2020 Que es la 69 edición del Festival Y seguir adelante con ella Si las circunstancias lo permiten Es decir, si las autoridades gubernativas Y las autoridades sanitarias Nos permiten poder seguir con el Festival Tenemos un objetivo realmente bueno Y un tiempo que yo creo Que puede jugar a nuestro favor Primero porque quedan casi tres meses En el momento que estamos haciendo esta entrevista Para la realización del Festival Que es el día 25 de junio Cuando empezará Y por tanto yo creo Que el tiempo juega a nuestro favor Entre otras cosas Porque además Los resultados de la pandemia En los últimos días Están empezando ya por fin A ser bastante positivos Y no tan negativos Como estábamos teniendo En la semana pasada Y luego pues Porque todos esperamos Que esta oleada de calor Que todos los años viene De altas temperaturas Y que se ha repetido En los últimos años En la primera semana de junio O última semana de mayo Pues al final Esos 46 grados Que puede haber en el sur De España En Andalucía O incluso en Madrid Pues pueden hacer Que este bichito Que nos está Amargando la vida A todos No tenga posibilidades De vivir ¿Cómo es el día a día De un confinamiento En concreto En mi caso? Pues como digo Me dedico las mañanas A trabajar Me dedico a hacer Gimnasia Montar un poco Y hacer bicicleta estática Y luego pues Por las tardes Aprovecho pues Para leer Aprovecho para escuchar música Aprovecho para Dedicarle un tiempo A las redes sociales Efectivamente He estado Haciendo recomendaciones Y aportando Vídeos Y aportando Grabaciones históricas Para este tiempo De confinamiento Porque me parece Que puede ser Una buena oportunidad Lo de ofrecerle A la gente Un canal abierto En el campo De la música Yo creo que la música Es realmente Muy importante Para las personas La música está Presente siempre En todos nosotros Día a día Alrededor de nosotros Siempre suena música No me puedo imaginar Lo que sería Un confinamiento De estas características Hoy Sin que pudiéramos Acceder O aprovecharnos O disfrutar De la música O sea que si la música Estuviera prohibida Pues simplemente Sería un grave problema El que no pudiéramos Poder Disfrutar De algo tan hermoso Tan bello Y yo creo que tan necesario Para el ser humano Como es la música Entonces bueno Pues los días van pasando Van pasando muy bien Yo creo que Al final estoy haciendo Muchas más cosas De las que Yo pensaba Que podía hacer Pero muchas menos De las que A mí me gustaría Realmente Y bueno Yo calculo Que o pienso Que cada uno De nosotros Estamos empleando Lo mejor De nuestro tiempo Sobre todo Las personas Que tenemos La suerte De tener Una casa agradable Una casa espaciosa Una casa luminosa Pero a veces Pienso que Hay mucha gente Muchísima Que por desgracia No tiene Estas condiciones Vitales Tan importantes Y que vive En espacios Mucho más reducidos Y que por supuesto Las condiciones Vitales A veces Pues no son Las mejores Pues porque puede haber Problemas de violencia Doméstica Lo cual me preocupa mucho Y desgraciadamente Son datos Que están saltando Últimamente En los medios De comunicación En todo caso Me siento un privilegiado Como muchos De mis amigos Con los que hablo A diario Sobre este tema Y bueno Lo único que espero Es que estos días De confinamiento Duren lo menos posible Que se acabe El mes de abril Y con el final De este mes Pues acabe El confinamiento Que hagamos una Inmersión Gradual Durante el mes de mayo Para ir pudiendo Salir poco a poco Y ponernos al día Y recuperar Los hábitos Y las tradiciones Que teníamos anteriormente Y que por fin Junio Sea Un despertar Para todos nosotros No va a ser fácil Y pienso Y creo que no es Simplemente Un pensamiento Personal Sino que creo Que este confinamiento Y este problema De la pandemia Del coronavirus Va a cambiar Muchos hábitos En todos nosotros Y en la forma De vivir El futuro Pero bueno Eso ya lo veremos Tiempo al tiempo Y ahora Lo importante Es solidarizarnos En la medida De lo posible Cada uno de nosotros Con estas personas Que lo están pasando Tan mal Algunas muy mal Y bueno Vamos a ver Qué pasa Tener paciencia Y bueno Como nos están diciendo Las autoridades Pues en principio Quedarnos todos en casa Y aprovechar Estas circunstancias Pues sí Antonio Efectivamente Ojalá pase Pronto Esta situación Tan difícil Y aprovecho Esta pregunta Para preguntarte Por algo Que quizás No todo el mundo sabe Y es que Antonio Moral Además de ser Un gran gestor Cultural Y además Un gran experto En redes sociales Como hemos podido ver Tiene un pasado Como profesional sanitario Y en ese sentido Quería preguntarte Por un tema Que me parece muy interesante Como es El poder terapéutico De la música Cada vez Hay más estudios Que parecen indicar Que la cultura En general Pero muy particularmente La música Puede tener Un poder auténtico De curar O de acompañar La curación De algunas enfermedades Y como estamos En estos tiempos Donde la salud Y la enfermedad Se han vuelto Tan Normales Y tan cotidianas En nuestras En nuestras vidas Quería preguntarte ¿Qué crees A este respecto? Si tienes algún caso Que te apetezca Compartir Con nosotros En definitiva ¿Crees Que la música Tiene un valor Y un poder terapéutico? Bueno Pues Lo del pasado Sanitario Efectivamente Sí Me hace mucha gracia Me hace mucha gracia Incluso En estos días He pensado En algún momento Lo de incorporarme A alguno De los hospitales O a alguno De los recintos Que se están habilitando Aunque debo confesar Que lo tengo Prácticamente todo olvidado Porque yo dejé El mundo de la medicina En el año 91 Es decir Hace casi 20 años Y todas las técnicas Actuales Y todas las Formas De diagnóstico Y terapéuticas Son completamente Distintas A las que yo viví Hace Como digo Casi 20 años Respecto a la pregunta Que me haces Sobre ¿Cómo puede incidir La música En el ser humano Y en estos momentos De De crisis Porque esta crisis Yo creo que va más allá De la simple Crisis Sanitaria Yo creo que está provocando También Una crisis En la población En la sociedad Muy importante Y te lo decía antes En la pregunta anterior Que la música Puede tener un papel Fundamental En las personas Pero no solamente En estos momentos Difíciles O en estos momentos De aislamiento Creo que la música Ejerce Un papel fundamental Como digo A lo largo De nuestra De nuestra vida En cada momento En cada segundo Que vivimos Esta vida La música Está presente Constantemente Está presente En la televisión Está presente En la radio Está presente En el ascensor Incluso En muchos De los restaurantes A los que vamos La música Siempre está presente De una manera O de otra Eso es música Ambiental Que yo particularmente La odio Muchas veces Porque me parece Que sobra Pero yo creo Que hay otra música Esa música Que de alguna forma Nos permite Al ser humano Disfrutar Enriquecernos Que nos ayuda A meditar Nos ayuda A pensar A reflexionar O a disfrutar Igual que uno disfruta Con la lectura De un libro O uno disfruta Contemplando un cuadro O oyendo una exposición Me parece Que la música Ejerce Sobre el individuo Un poder Muy Muy significativo Efectivamente Hay muchas Teorías Y hay muchos estudios De cómo La música Puede curar Enfermedades De cómo La música Puede Ayudar A los niños A un desarrollo Mucho más Coherente Y mucho mejor Bueno Yo no sé Siempre leo cosas Sobre este tipo Hay veces Que están Más o menos Demostradas Con estudios Más o menos Amplios Estas cosas Se hacen mucho Este tipo de estudios Se hacen mucho En Estados Unidos Pero bueno Yo creo que La música Es necesaria Para el individuo Y pienso Que En momentos Como este Y yo lo digo Desde un punto De vista Personal Claro que yo Tampoco soy Un ejemplo Al uso Pero para mí La música Está siendo fundamental Antes te decía Que no me imagino Que sería De un confinamiento De estas características Sin poder tener Acceso a la música Yo creo que podría Prescindir de las redes sociales Pero no creo Que pudiera Prescindir de la música En ningún caso Por eso yo Si pienso Que el poder Terapéutico De la música Es esencial Y más que el poder Terapéutico Creo que la música Tiene Un poder Muy fuerte En las personas Sobre todo Yo lo dejaría ahí En la faceta espiritual Porque me parece Que Nos llena Nos puede cambiar Nuestro estado De ánimo Y también Puede Conseguir Que en ciertos momentos Cambiemos Muchas de nuestras Percepciones Por eso pienso Que la música Es fundamental No sólo ahora En este tiempo De crisis Sino en cualquier Otro tiempo En cualquier otra Circunstancia De nuestras vidas Hemos hablado Del poder espiritual Como tú lo has definido Del poder terapéutico De la música Quería preguntarte ahora Por otra virtualidad Por otra potencialidad De la música Y es su poder Transformador Integrador Y cohesionador En una sociedad Hace poco tiempo Tuvimos en un lunes Al Círculo Presencial En esta ocasión A Natalí Osa Todavía se puede ver Un magnífico artículo En nuestro blog Del Círculo de Bellas Artes Sobre esa conferencia Donde nos expuso Diferentes proyectos Culturales Y educativos Que nos hacían ver Como la música Era capaz De intervenir De una manera Muy activa Y muy importante En contextos sociales Difíciles Decía Natalí Osa Que a pasar De la diferencia De contextos Donde la música Puede tener Un valor Muy importante A nivel social Su mayor fuerza Reside En su poder Contraponerse Hacia lo negativo Y está a un hegeliano Como yo Le gusta mucho Es decir La música Es construcción Frente a la destrucción Es belleza Frente a la miseria En definitiva Es complejidad Frente a la miseria A la pobreza A la guerra Quería preguntarte Bueno Qué opinas tú Del poder Transformador De la música Sé bien Que en tu etapa De director Del teatro real Impulsaste Una serie De proyectos Muy importantes Enfocados Fundamentalmente A la periferia De Madrid Que tenían Un alto Valor social No sé Si nos quieres Hablar Un poco Más de ellos Pero en general Quería preguntarte ¿Cómo es posible O en qué medida Crees Que algo Que ha sido Tradicionalmente Tachado De elitista O minoritario Como la música clásica Y la música lírica Puede en cambio Tener este efecto Integrador Y cohesionador En una sociedad Y también A este respecto ¿Por qué Crees que los proyectos Que impulsaste En el teatro real No han tenido Por lo que yo sé Mucha continuidad? Bueno En efecto Yo creo que La influencia O el poder Que tiene la música Sobre La sociedad Actual Es muy importante Y eso se ha demostrado Gracias al sistema Al sistema Perdón Venezolano De orquestas Que impulsó José Antonio Abreu Y que Ha sido Un antes Y un después En todo este tipo De experiencias Sociales Conectadas con la música El problema De esas Favelas Y de esas Barriadas Que hay En el entorno De Caracas Y sobre todo En buena parte De Venezuela Fue Realmente Una explosión Cuando conocimos Aquel sistema Que había implantado José Antonio Abreu Y que era muy sencillo Era que Aquellos chavales Que estaban Enligando Y que Tenían la opción De tomar una pistola O de coger un violín José Antonio Abreu Les puso En sus manos Un violín O un fagot O un clarinete O un contrabajo Para precisamente Evitar Que aquellos chavales De las Variadas Y de los Suburbios Del entorno De Caracas Pues Pudieran ser Carne De cañón De la delincuencia Esto sin duda Ha sido un proceso Que ha tenido Un éxito notable Que han importado Otros muchos países En México En Perú En Colombia Aquí en España También Citabas a Natalí Osa Natalí Osa Está metida En un proyecto De estas características Precisamente Aquí en Madrid Y que está resultando Muy exitoso Y Está claro Y es demostrable Que la música Puede ejercer Una influencia Sin duda Muy potente En la sociedad Actual Y sobre todo En esa sociedad Más deprimida Que Bueno Pues que tiene O vive En un estrato Cultural Bajo Con Un escaso Poder económico Y que Evidentemente Tiene muy pocas Alternativas O la vida Le abre muy pocas Puertas Para poder Tener acceso Al ocio O para poder Disfrutar Como Lo hacen Otras clases Acomodadas De Este mundo Que puede ser Para Muchos De nosotros Un verdadero Lujo Pero Para Otra Otro Tipo De sociedad Verdaderamente Puede ser Algo Inalcanzable Como digo Han sido Muchos los países Que han seguido Este fenómeno Este proyecto De sistema De orquestas Venezuelanas Como digo También En España Se está Haciendo Actualmente Y Cuando Yo tuve La oportunidad De dirigir El Teatro Real En el año 2005 Y 2010 Pusimos en marcha Todo un proyecto Social Que a mí me parecía Fundamental Que debía tener Un teatro Público Como es un teatro De la ópera Que no deja de ser El estandarte Que no deja de ser El símbolo De la cultura Musical De un país Como es el caso Del Teatro Real Y para ello Pues pensamos Que la zona sur De Madrid Históricamente Más Deprimida Y con menos acceso A este tipo De oferta Cultural Podía ser Un buen lugar Para poner en marcha Un proyecto Que nos costó Ponerlo En funcionamiento Pero que finalmente Lo pusimos En el marco De la Universidad Carlos III De Madrid En el campus De Leganés Y gracias Al apoyo Y a la iniciativa De Gregorio Peces Barba Que nos ofreció Para que ese campus Fuera un lugar Experimental Y un lugar De operaciones Culturales En el sur De Madrid Bueno pues Efectivamente Conseguimos Que Tener un proyecto Que le llamábamos El proyecto Pedagógico Del Teatro Real En el que En el fantástico teatro Porque es un teatro Muy bien acondicionado El que tienen dentro De la universidad Con una capacidad De mil plazas Pues si hiciéramos Todo un proyecto De ópera De estudio Pero no solamente De ópera Sino de danza De conciertos Trasladamos a todo el equipo Una parte No todo el equipo Claro Pero una parte Del equipo Del Teatro Real Para que trabajase Paralelamente Al equipo Que estaba trabajando En el propio teatro Y allí Pues pusimos en marcha Una ópera estudio En la cual Hacíamos audiciones Y con una orquesta Joven Y con el coro De la universidad Carlos III Y con jóvenes cantantes Pues pusimos en marcha Como digo Esa ópera estudio Del que salieron Nombres tan importantes Como Sonia Yoncheva Que hoy Es una de las Grandes Sopranos Del momento actual Y salió de allí De aquella iniciativa Cantando Un Don Pascual Pero no solamente Hicimos este factor De la ópera estudio Sino que También llevamos La ópera A los hospitales Llevamos la ópera A las cárceles Me acuerdo Un día Muy emotivo Con Malú En la cárcel De Alcalá de Henares Que realmente Los presos Estaban Ya cercano A la Navidad Y vivieron Un momento Verdaderamente Excepcional Como nos agradecían La posibilidad De haber llevado Una cantante Como Malú Para hacer un proyecto Allí De esas características Y que entendían Que la música Había sido El verdadero regalo Para todos ellos El regalo de Navidad Bueno Fue un Un periodo Y creo que fue un proyecto En efecto Potencialmente Muy interesante Porque además También Conseguimos En varios De los colegios Y Institutos De enseñanza media De la periferia De Madrid Hacer un proyecto Que llamábamos Todos creamos Y que consistía En que Los propios niños Los propios chavales Los propios adolescentes De esos centros A lo largo De todo el curso escolar Preparaban Por sí mismos Una ópera Con Ruth Que era una musicóloga Una joven Extraordinaria Que vino aquí A hacer una especie De Erasmus Y se quedó En Madrid Durante cinco años Una chica americana De Boston Que hizo un trabajo Sensacional Y que tenía Una idea muy clara De cómo desarrollar Aspectos de este tipo Para poder Envolver A chavales Y niños De estrato social Más bajo Como por ejemplo Me acuerdo El Instituto Cervantes O el Colegio Cervantes En Vallecas En el pueblo de Vallecas Y cómo los chavales Se implicaron Cómo Se entusiasmaron Con un proyecto De estas características Y lo vivieron Y nos hicieron Que todos Lo viviéramos Plenamente Me dices Y me preguntas ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguió Este proyecto? Bueno, pues Porque cuando yo me fui Del Teatro Real Era el 2010 Vino La La otra crisis La crisis del 2008 La crisis económica Y Los nuevos gestores La nueva dirección Del Teatro Real Entendió que Que el proyecto Pedagógico Del Teatro Pues no era una prioridad Para el Teatro Yo creo que eso Fue un error Porque a mí me parece Que antes que cargarse Un proyecto social Y pedagógico De estas características Yo me hubiese cargado Probablemente Uno de los títulos De la temporada Y en vez de hacer diez Pues hubiera hecho nueve Y hubiésemos dedicado Ese dinero Y ese esfuerzo A seguir con un proyecto Que yo creo que fue Pionero en nuestro país Porque Llegó un momento En el que teníamos Dos teatros de ópera paralelos El del Teatro de la Universidad Carlos III Y la sala principal Del Teatro Real O la sala Gallarre En la sexta planta Del Teatro Bueno Fue una experiencia Como digo Muy enriquecedora Fue una experiencia Que tampoco fue nueva Porque se desarrolla En otros países Y en otros teatros de ópera Pero que aquí conseguimos Llevar la música Y que fueran protagonistas En la música Como digo Colegios De 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 barriadas O de O de lugares De un estrato social más bajo Llevamos la música a hospitales Y llevamos la música También a las cárceles Luego de alguna forma Este proyecto Lo he retomado Dentro de mi última etapa Laboral Que ha sido El Centro Nacional De Discusión Musical Hemos continuado Con ese proyecto De Todos Creamos Que coordina Fernando Palacios Y que cada año Tres colegios De enseñanza primaria Y de enseñanza secundaria Dos colegios Uno de enseñanza primaria Y otro secundaria Y un colegio En el que Hay personas O chavales Con problemas De tipo mental O de tipo físico Participan en ese proyecto Que van creando También durante Todo el año Y al final En el mes de mayo Pues se hace un espectáculo Con lo que ha supuesto Ese trabajo Que como digo Duró un año Que yo siempre decía Cuando presentaba La temporada Del Centro Nacional De Difusión Musical Que albergaba 300 conciertos Y siempre decía Que el proyecto De Todos Creamos Era el que menos ocupaba De páginas Dentro de ese tocho Como decía Álvaro Viver De 300 o 400 páginas Pero era el que más tiempo Duraba También hemos hecho Y hemos desarrollado Un proyecto Que se llamaba Música en Mena Con la Asociación Música en Mena Y en el que llevamos Algunos de los primerísimos Solistas Como Jordi Sabal O Victoria Bulova O Elisabeth León O Cristian Zacarías O el propio Leonucci A los hospitales de Madrid A varios hospitales de Madrid Para que hicieran Un concierto Totalmente desinteresado A las familias Y a los Y a los enfermos Que estaban internados En ese centro hospitalario Y que Bueno Pues no estaban pasando Un buen momento También aquello fue un éxito Y además Nos lo agradecieron Muchísimo Y ha sido Desde mi punto de vista profesional Una de las experiencias Más reconfortantes Más interesantes Y más bonitas Con lo cual Yo creo que con la música Podemos hacer Mucho por los demás Y creo que es algo Que no debemos olvidar Al hilo de esta respuesta Antonio Te quería preguntar De nuevo Por este carácter Presuntamente elitista De la música clásica He leído encuestas Según las cuales Un 75% De los españoles Nunca han ido A un concierto De música clásica O a un espectáculo De música lírica A este respecto Preguntado una vez Por el carácter elitista De la música clásica El gran Daniel Barenboim Contestó Que lo que es elitista No es la música Sino es La política Y Él decía Las personas Con dinero privado Que son los que La gestionan Y por lo tanto Según De nuevo Palabras de Barenboim El problema No estaría en la música En sí misma Sino en la educación Al margen de preguntarte ¿Qué opinas Acerca del valor De la educación Para poder integrar A cada vez Más gente En el conocimiento Y en el disfrute De la música clásica También quería preguntarte Por las posibilidades De las nuevas tecnologías A este respecto ¿Crees que El actual panorama Donde cada vez Se difunde más Por internet Por redes sociales Incluso En streaming Conciertos ¿Crees que este panorama Puede ayudar A atraer A más público Y en concreto A un público Más joven Hacia esta música clásica Presuntamente Elitista? Bueno Esto Esta pregunta Tiene su punto ¿No? O tiene su Su gracia Podríamos decir Porque claro Esto es como lo de La botella Según la mire Si está medio vacía O está medio llena Cuando dices Que solo el 25% Está conectado Con el mundo De la música En general Estamos hablando De 12 millones De personas O sea Que podemos Pensar Que un 75% No tiene acceso A la música O las estadísticas Al menos Eso es lo que dicen O también Podemos decir Que hay En torno A los 12 millones De personas En España Que están conectados Con el mundo De la música Vamos a hablar Del mundo De la música clásica Porque yo entiendo Que el mundo De la música pop O el mundo De la música rock Es aún mucho más amplio Porque entre otras cosas Creo que es el lenguaje Natural de los jóvenes O sea Todos Yo he sido joven Y todos nosotros Hemos sido jóvenes Y durante esta etapa De nuestra vida No nos hemos puesto A escuchar el quinteto Para dos violoncelos De Schubert Yo en mi época Lo que escuchaba Era Pink Floyd Escuchaba Supertran Escuchaba Los Bigis O estaba muy interesado Entonces Era el año 75 76 En torno a la muerte De Franco Pues me interesaba mucho La canción protesta Y los cantautores Que tuvieron un desarrollo Muy importante Bueno Siempre se dice Que la música clásica En la que Podríamos englobar todo Evidentemente No solamente la música Sino también la ópera Que yo creo que aún Es más elitista Por número de personas Que pueden acceder a ellas Pero yo creo Que la música clásica Decimos que es elitista Pero yo creo Que no Que no lo está Por otro lado Me preguntabas El tema De La referencia Que hacía Daniel Barenboin A la educación Bueno Yo creo que la educación En una sociedad En una sociedad Como la actual Es básica La educación musical Me refiero Pero la educación musical No con un gran nivel Solamente en los conservatorios Que desde luego No tiene nada que ver No tiene nada que ver El nivel que tenemos En nuestros conservatorios En nuestros centros de estudio Privados Y públicos Con lo que había Hace 25 años Nosotros no hemos Nada más que poner un ejemplo Hace 25 años En nuestro país Pues no había Más allá de 5 Orquestas sinfónicas Que se pudieran llamar Como tal En este momento Hay 25 orquestas Sinfónicas En nuestro país Hace 25 años La gran parte De los músicos Que podían ocupar Aquellas orquestas O los atriles De aquellas orquestas Eran músicos Que venían del este Porque fue cuando Se produjo La gran desbandada De músicos Del este Con la caída Del imperio soviético Del telón de acero Y gracias A aquellos músicos Que salieron huyendo De la miseria De aquellos países Del telón de acero Pues se instalaron En nuestro país Formaron parte De todas esas orquestas Accedieron a los conservatorios O a la enseñanza privada Y hoy Curiosamente Pues los músicos españoles Están presentes En todas las grandes Orquestas del mundo Muchos de los primeros Solistas De esas grandes Orquestas del mundo Me refiero a la Filarmónica de Berlín O al Contagabao de Amsterdam O a la London Symphony O a la Orquesta Filarmónica de Londres O la Sinfónica de Chicago Son músicos españoles Lo cual Es verdaderamente Un ejemplo De cómo ha cambiado La educación En nuestro país O yo me acuerdo Que hace Hace 20 25 años José Luis Turina Que entonces Era Ya el director Artístico De la joven Orquesta Nacional de España Pues me decía Que en unas pruebas Para violas En el que había Cuatro nuevas violas No se había presentado Ningún joven músico Y hoy en día En la última visita En la última visita De la Júgel Maler Orchester Que es la orquesta Gustav Maler Que fundó Claudio Abado Y que reúne Principalmente A músicos Europeos Jóvenes músicos Europeos Pues La cuerda De violas Que había 22 violas O 20 violas 14 eran españolas Y la primera viola Era española Quiero decirte Que la educación En nuestro país Ha cambiado mucho Como la música Ha cambiado mucho Pero yo creo Que lo que no ha cambiado Tanto Y insisto También Creo que Queda mucho Por mejorar Pero lo que no ha cambiado Tanto Es la educación Musical En la base O sea Que la música Se entienda En los colegios Como algo necesario En nuestras vidas Yo creo Que la música Debe formar parte La educación musical Debe formar parte En la formación De los niños Y de los chavales Pues igual Que lo forma Las matemáticas O igual Que lo forma La literatura O el arte O la física O la química Porque La música Al fin y al cabo Va a ser una cosa Necesaria En nuestras vidas Las matemáticas También Porque no se entiende Nada Sin que Las matemáticas Estén Siempre por medio Eso es una cosa Que está clara Pero yo creo Que a nivel Más generalista Todavía no se ha entendido Que la música Puede ser Clave Y puede ser Fundamental En el desarrollo De estos niños O de estos chavales Para que luego Simplemente Puedan disfrutar De ella Y tengan Una mayor información No es lo mismo Saber música Que no saber Aunque tampoco Es necesario Tener un amplio Conocimiento musical Para poder disfrutar De la música Como tampoco Nadie tiene Mucha gente No tiene Un amplio Bagaje Pictórico O de estudios De bellas artes Para poder disfrutar De una exposición O nadie O nadie Nadie ha hecho estudios De cine Para poder disfrutar De una buena película O nadie es escritor Necesariamente Para poder disfrutar De un libro Entonces creo Que en ese sentido Yo animaría A que Los planes de estudio Futuros Pues que la música Se dedicara Un espacio mayor Del que se dedica Actualmente Porque eso Redundará En beneficio De los nuevos Adultos Que se van a incorporar Al estrato social Y económico Y que va a hacer Que bueno Pues que estén Mejor forzados Y puedan disfrutar Mucho Como Me decías En la última parte De la pregunta ¿Cómo pueden influir En las redes sociales Y todo Este nuevo mundo De internet En el Cambio O en una mayor Ampliación Del estrato Musical Bueno Yo creo Que No es tanto Lo que Lo que parece Yo creo Que la música Para mí El factor Más importante O el momento Más importante Es cuando Tenemos la oportunidad De escucharla en vivo Es verdad Que cuando no tenemos Esa posibilidad Y no todo el mundo Tiene la posibilidad De escuchar La música en vivo El que vive En un pueblo Perdido De Soria O de Cuenca Pues no tiene acceso A los grandes auditorios Ni a los grandes teatros De ópera Como tenemos Las gentes Que vivimos En los auditorios Perdón La gente que vivimos En las grandes capitales Pero Si creo Que ha habido Movimientos En este sentido Muy interesantes Como por ejemplo Es el palco digital De la orquesta Filarmónica de Berlín Que han logrado Conectar Con un buen número De un buen número No tengo los datos Exactamente Pero creo Que son varios Millones de personas Que tienen la oportunidad De poder Disfrutar en vivo Todos los sábados De uno De los tres conciertos Que habitualmente Semanalmente Hace la orquesta Filarmónica de Berlín En su sede Sus óperas Pero bueno Creo que puede ser El componente O el complemento Ideal Para Tener un mayor Alcance En lo que es El mundo musical Pero Si me preguntas Y me vuelves a preguntar Yo te diré Que sin duda Donde esté la música En vivo Que se quite La música enlatada Pero que bienvenida Sea Todas estas acciones Musicales Que se están haciendo Vía streaming O vía Exposición En las grandes saldas De cine O en otros Muchos lugares Dado que hemos hablado Antonio Del potencial Carácter elitista De la música clásica Me gustaría preguntarte Ahora por Lo que opinas Acerca de su carácter Claramente político Del compromiso político De la música Y en concreto De la música clásica En ese sentido Me permito Una pequeña reflexión No muchos Digamos Que no sean expertos En música Saben Que muchas óperas Por ejemplo Del siglo XVIII Pienso Ahora mismo En las óperas de Mozart De las que tú Evidentemente Eres un gran conocedor Porque efectivamente Dirigiste el festival Mozart De Madrid Y de la Coruña Pues como digo Muchas óperas de Mozart Encierran un contenido Muy crítico Muy inconformista E incluso Me atrevo a decir Revolucionario Para su tiempo Pensemos por ejemplo En las bodas En las bodas de Figaro Que nos plantean Una situación casi De lucha de clases De enfrentamiento social Que quizás Si se explicara más O si se pusiera más En valor Podría atraer Hacia este tipo De música lírica De música clásica En general A los jóvenes Que tradicionalmente Están más preocupados Por el valor político Por las posibilidades políticas Del arte Y de diferentes disciplinas Y manifestaciones humanas En general Entonces Querías preguntarte Acerca de qué opinas Sobre esto Y también preguntarte Un poco Por la situación actual Es decir ¿Crees que hoy en día En la música Del siglo XXI Hay géneros Que siguen Cumpliendo esta función De compromiso político O crítica política Dentro de la música? A este respecto Te propongo una hipótesis Ernesto Castro Filosofo autor De este libro Que tengo aquí El trap Filosofía millennial Para la crisis en España Sostiene justamente Que el éxito De géneros Como el rap Pero más concretamente El trap Se deben justamente Al potencial Político Crítico Corrosivo En una situación De crisis económica Y que a ello Se debería El gran atractivo Que ejercen En buena parte De la población Joven Y por eso No me resisto A preguntar Al gran Antonio Moral ¿Qué opina? Si es que opina algo Sobre la música trap Bueno Te voy a contestar Por el final Del trap Estoy tan lejano Del trap Como del mundo del bolso Es decir Que no sé exactamente Si me preguntas Que es un Un bogey Te diría Que no sé exactamente Lo que es Y si un par cuatro Pues creo que hay que meter Cuatro veces La bola En uno Y en un campo de golf Es decir Del trap Sé que es un fenómeno Que apareció Hace Si no me equivoco Seis o siete años En Estados Unidos Que después Se ha importado O perdón Se ha exportado A Europa Y en concreto A España Y bueno Que es Un género musical Yo no sé Si es un género musical Pero bueno Es un género Que le gusta Y que practica Los jóvenes De hoy Que tienen todo Su derecho A hacerlo También me podrías preguntar Si el reggaetón Es música Pues no sé Si es música Es música bailable Pero bueno Efectivamente Yo creo que el trap Es un fenómeno Que ha tenido Su importancia Y que Sobre todo Se ha conectado Con Un mundo más joven Yo no sé Si Como dice el filósofo Al que antes Me hacías referencia El trap Tiene que ver Con una forma De contestación Social O política Desde la perspectiva De la música Has hablado De Mozart Y has hablado De óperas Como las bodas De Fígaro Que se compusieron Justo Antes de O no Pelín antes De la revolución Francesa Que cambió Muchas cosas En la Europa De ese tiempo Efectivamente Las bodas De Fígaro Es una ópera Que es Una denuncia De la lucha De clases En el que El conde El conde Almaviva Pues intenta Aprovechar De su condición De conde Para aprovecharse Del servicio Y en este caso De los favores Sexuales De Susana Antes de que Llegue a Casarse Con Fígaro Con su prometido Efectivamente Es muy interesante Que en una ópera De estas características No ocurre lo mismo No ocurre lo mismo En Don Giovanni Se establezca Esta Lucha Social Entre dos mundos El aristocrático Y el mundo Y el mundo Pues del pueblo Del pueblo llano Que estaba al servicio Del mundo aristocrático En este sentido Mozart Hizo una crítica Social Muy fuerte Que en la época No se entendió Y que además No le gustó Nada al emperador En Viena Que un compositor Como Mozart Anduviera Metiendo El dedo Precisamente En el ojo Que era La problemática Del momento De entonces ¿No? Yo creo que el rap No tiene nada que ver Con todo esto Yo creo que La carga Que tiene La música de Mozart Que es el compositor Que de alguna forma Cambió su percepción De la música O cambió la percepción Que nosotros teníamos Que tener Sobre la música Porque hizo algo Que para mí me parece Que es fundamental Y que a veces Esto no se resalta Que es que Fue el que De alguna forma Le puso Sentimiento A los personajes Que toda la época De la reforma Y en la época barroca No dejaban de ser Meros papagayos Que cantaban Unas áreas De a capo Endiauladas Con unas Filigranas Absolutamente increíbles Pero que eran Personajes Que no Que no sentían Ni padecían Mozart Le infunde A estos personajes A sus personajes Un carácter Social Y Un pensamiento Único Con lo cual Hacen que Nosotros nos creamos Esos personajes Es decir Fígaro es Fígaro Y el Y el Conde Almaviva Pues ejerce De Conde Almaviva En un caso De una ópera De Gluck Con un personaje Histórico No ocurre lo mismo Ni mucho menos Ni podemos Entender Todo ese Componente Psicológico Incluso de poder Que tenían Los personajes De la ópera Ante de la Mazzar Luego esto Evidentemente Evoluciona Y llegamos Pues a compositores Como Wagner O como Verdi O como Alban Berg Que con ese Boxe Que absolutamente Extraordinario De 1925 Consigue Hacer un O ponernos Sobre El papel Una experiencia Absolutamente Desgarradora Del mundo Sordido Que es la Europa De entreguerras Y que Bueno Pues fue Yo creo que Un momento Clave No sé Insisto Puede Influir Sin duda O puede La música Ser Vocera De los Fenómenos Políticos O de los Fenómenos Sociales De nuestro Tiempo Pues hombre Yo creo que sí Pero a mí me parece Que por ejemplo En el mundo De los años Del franquismo Como he dicho antes Todos aquellos Cantautores Todos aquellos Miembros De la De la De la Canción Protesta Si tuvieron Un papel Absolutamente Fundamental En contra De De lo que era Una dictadura La dictadura Del momento Y surgieron Muchos músicos Que ponían Músicas A textos Incluso De los siglos de oro Muy críticos También Que podían Extrapolarse O Limitarse En aquel momento Histórico Pero bueno Yo creo que la música Siempre tiene un compromiso Un fuerte compromiso Con la sociedad Y que En cada momento Se dan unas circunstancias Muy concretas Y la respuesta Del público En cuanto al consumo De la música Que es algo Completamente diferente Pues Se puede ir Más o menos Llevando a cabo Pero ya te digo A veces No hay que confundir El consumo Que a veces Es masivo Con El poder De la música En el mundo De la política Y en el mundo Social Muchas gracias Por esta Respuesta Antonio Ahora cambio De tercio Completamente Y te quiero Preguntar Por algo Creo que muy específico Del panorama cultural Español Has declarado En una reciente Entrevista A las revistas Kercho Que te gustaría Mucho Que en España Se siguiera el ejemplo De Alemania Donde se acaba De declarar A la cultura Como un bien Esencial Público Y determinante Protegido Por lo tanto Por una especie De pacto De estado Cito Una parte De tu entrevista Donde decías La cultura Hay que entenderla Como una inversión Y no como un gasto Que es lo que no terminamos De entender En nuestro país Pero no solo Una inversión De tipo material Sino de tipo espiritual Yo estoy completamente De acuerdo Con tu afirmación Pero me da la sensación De que no gozaría En general De mucha popularidad En la opinión Pública española Es decir Me da la impresión De que así como Se acepta De manera Bastante generalizada Que el gasto O la inversión Pública En educación Y en sanidad Y en menor medida En investigación Son algo fundamental Para el desarrollo De un país Y por lo tanto Debe existir Sin embargo En España Se tiende A entender Por parte De la población Que el gasto O la inversión En cultura Es una subvención Que está quizás Pagando algún tipo De lujo Y que por lo tanto No tiene Mucha razón De ser Quería preguntarte ¿Cuál crees Que es el factor Diferencial Para que en España Ocurra esto? Y también si piensas Que tras esta crisis Tras este confinamiento En el que la cultura Está jugando Un papel muy importante A nivel social Quizás la perspectiva De la población española Podría cambiar A este respecto Bueno Yo siempre he mantenido Que la cultura Efectivamente No es un gasto La cultura Es una inversión Y a veces Toda esta historia De la cultura Subvencionada No es nada más Que algo Que predican Los políticos Porque a muchos Políticos Les interesa Trasladarnos La opinión De que gracias a ellos La cultura Tiene lugar En determinados Momentos O en En determinadas ciudades O en determinadas regiones Está claro que Yo siempre pongo el ejemplo Respecto a lo de la cultura Como inversión Es que el Festival de Salzburgo Que es el festival De los festivales Por la endonomasia Que tiene un presupuesto Cercano A los 60 millones Y que bueno Pues que se celebra En una ciudad maravillosa Donde nació Mozart Y donde además Se produjeron Hechos culturales De relevancia Pues este festival Con un presupuesto Como digo De 60 millones De euros Tiene Una irradiación Directa De cerca De 360 millones En lo que es La economía De No solo De la ciudad de Salzburgo Sino de La región Del Land De Salzburgo Yo pienso Que la cultura Si la entendemos Desde ese punto De vista De la inversión Y no como un gasto Como mucha gente Piensa Y estoy de acuerdo En esa afirmación Que en general La gente Cree Que la inversión En sanidad O que la inversión En educación Es una inversión Que no Que no se echa El saco roto Mientras que la inversión Cultural No deja de ser Como algún político Ha dicho Que es Patrocinar A los titiriteros Bueno Yo creo Que eso No tiene ningún sentido Pienso Que la cultura Al menos En el entorno Europeo Que es el que Nos movemos El Estado Tiene mucho que decir Y el Estado Tiene que arbitrar Sin lugar a dudas Una serie de normas Para proteger La cultura Más que para Subvencionarla Para poner Las condiciones Necesarias Y suficientes Para que la cultura Florezca Para que Todos los profesionales Que de alguna forma Viven Vivimos Del mundo De la cultura Podamos Tener O puedan tener Unas condiciones De trabajo Y unas condiciones Económicas Y unos salarios Acorde con el resto De Europa Es verdad Que ahora En estos tiempos Que estamos viviendo De la pandemia Del coronavirus Pues Muchos de los músicos Independientes De los músicos Freelance Van a pasar Un mal momento Pero bueno Yo no creo Que peor De lo que lo puedan pasar Los dependientes De un supermercado O de pequeñas tiendas Pero si es verdad Que toda esta gente Queda totalmente Desprotegida Porque sus conciertos Se cancelan Se han cancelado Durante todo este tiempo Y no sabemos El tiempo En el cual Van a seguir Cancelándose Probablemente A lo largo De lo que queda De primavera Y de todo el verano Y que hasta el mes de otoño Los conciertos No vuelvan a recobrar Su pulso normal Por lo cual Eso quiere decir Que durante seis meses Muchos de estos músicos O muchos de estos actores En el mundo del teatro O en el mundo de la danza Pues se quedan sin trabajo Y se quedan completamente Desprotegidos Como le ocurre A cualquier autónomo Yo creo que En ese sentido Alemania Que siempre nos lleva La delantera En este tipo De acciones Ha declarado La cultura Como un bien esencial Del individuo Que es así Como yo creo Que lo tendríamos Que plantear en España Como un bien esencial No como una subvención Y que se tiene que proteger Como se protegen Las aves Que están en peligro De extinción La cultura No está en peligro De extinción Pero sí necesita Del apoyo público Y necesita Del apoyo privado Por eso creo Que ahora más que nunca Es necesaria Una ley de mecenazgo Que haga Que todo el tejido Empresarial Y económico De nuestro país Pues igualmente Se pueda implicar Y pueda apostar Por el mundo cultural Desde un punto de vista De apoyo económico Pero no solamente De apoyo económico Sino porque además Creo que hay otras Muchas formas De apoyar Todo este movimiento Y la sociedad Pues lo irá Entendiendo Y cuando la sociedad De un país Culturalmente Importante Vaya implicándose Más y más En la cultura De su país Pues entenderá Más y más Que la cultura Pues es Un bien esencial Y no un lujo Porque la cultura No es un lujo Pues sí No puedo estar Más de acuerdo contigo En que efectivamente La cultura Es un bien esencial Y no un lujo Y volviendo un poco A la situación actual Esta situación De confinamiento Está provocando Una ola de solidaridad Y de iniciativas Que están poniendo A disposición De la población Gran cantidad De contenidos Culturales De manera gratuita Por poner un ejemplo La revista Skecho De la que ya hablaba antes Ha puesto A disposición De manera online Totalmente gratuito Su número de abril Nosotros mismos En el Círculo de Bellas Artes Dentro de la iniciativa El Círculo en Casa Hemos puesto a disposición De todos Una gran cantidad De contenidos Incluida La conferencia De hoy Pero en general Conciertos Libros Catálogos En fin Todo tipo De documentos Y hay una parte Del sector De la así llamada Industria cultural Que ve con preocupación Todos estos movimientos Es decir Piensa que Será muy difícil Revertir Esta situación En la que la población Se está acostumbrando A disfrutar De manera gratuita De la cultura Y que sin embargo Habría que poner en valor A través de sistemas de pago Incluso en este momento actual Estos contenidos culturales Me gustaría Que me dijeras Si piensas Que este miedo De parte del sector De la industria cultural Es fundado Y si crees Que efectivamente Será difícil Volver al marco previo En el que Básicamente Hay que pagar Para disfrutar De la cultura Bueno Yo creo que el fenómeno Que ha surgido De abrir Las ventanas Del mundo cultural A través de la De la gratuidad A toda la sociedad Yo creo que Es un fenómeno Que ha estado muy bien Yo lo aplaudo Me parece que es un fenómeno Que hay que enmarcarlo Dentro De la solidaridad Que están teniendo Artistas Y creadores Y todo tipo De gentes Relacionadas Con el mundo De la cultura Con esta sociedad En crisis En la que De la noche A la mañana Nos hemos visto En Bacalos Pero efectivamente Hay un peligro Yo creo que La cultura No puede ser gratis Yo creo que Este momento Actual Que ha sido De puertas Y de ventanas Abiertas De par en par Tiene su sentido Y su acotación Precisamente En el tiempo De confinamiento Que estamos viviendo La cultura Como digo No puede ser gratis No debe serlo En ningún caso Porque los creadores Los intérpretes Todas esas personas Y todas esas instituciones Que están Implicadas En la En la industria cultural Que no debemos olvidar Que la industria Cultural Ocupa Casi el 4% Del producto Interior Bruto Representa El 4% Del producto Interior Bruto De nuestro país Es decir Hay mucha gente Que vive Del mundo De la cultura Y por tanto La cultura Desde ningún punto De vista Puede ser gratis Nos tenemos Que acostumbrar A lo que estábamos Acostumbrados Es decir A pagar La cultura Bien es cierto Que la cultura No puede ser Elitista De ninguna manera Un teatro De ópera No puede costar Por muy cara Que sea la ópera 300 euros O un concierto Sinfónico 200 euros Yo creo que hay que Arbitrar Otra serie De medidas Para que La gente Puede ir a ópera Por un precio Más moderado Sin tener que Escuchar en absoluto A los grandes Vivos del momento Actual Que como todos Sabemos son muy caros O poder O tener que Escuchar A grandísimas Orquestas A precios De 200 euros La butaca De hecho El Ministerio de Cultura Y muchas comunidades Autónomas Tienen una oferta cultural Que es muy rica Y que creo que es importante Y con precios Que son muy asequibles Para que Todo el mundo Pueda Acercarse A esas salas De conciertos Sin ir más lejos El Centro Nacional De Difusión Musical Que yo he dirigido Durante ocho años Las entradas Del barroco Del jazz Del flamenco De la música De fronteras O del Bach Bermud Son Entradas Que costaba más cara Eran 20 euros Y en el caso Del Bach Bermud 5 euros Es decir Eso no es En absoluto Ningún problema Para la gran mayoría De la gente Y creo que Las instituciones públicas Tienen que salvaguardar Igual que Hay hospitales públicos Donde Nos podemos ir A hacer una operación Que de forma privada No la podríamos hacer Y en cambio En un hospital público No lo hacen Y además No lo hacen Maravillosamente bien Pues creo que En el mundo De la cultura Y en el mundo Del espectáculo Pasa otro tanto Por eso Creo que tenemos Que abandonar Esta idea De la gratuidad Creo que Por el momento O para el momento Que estamos atravesando Ha sido muy buena idea Y yo agradezco mucho A todos los intérpretes Y a todas las instituciones Que nos hayan abierto Sus puertas Para poder Entrar en sus archivos Y poder disfrutar En estos días Que estamos recluidos En casa Pues de la oferta Del Metropolitano de Nueva York O de la Orquesta Filarmónica de Berlín O del Teatro Real O del Teatro del Liceo O de tantas y tantas orquestas O de instituciones Como el Museo del Prado Como el Ticebornemitsa Como la Biblioteca Nacional Creo que Eso es maravilloso Y creo que Es muy de agradecer Que hayamos tenido Y que A nuestras instituciones Hayan tenido La idea De, como digo De abrirnos las puertas Pero, por favor Que una vez Que esto acabe La cultura Siga siendo Una industria Que hay que apoyar Y que tiene que defenderse En un marco Que a partir De que pongamos fin Esta pandemia Sin duda No va a ser fácil Abrir ese camino Pero bueno Yo creo que hay que Tener esperanza Y pienso Que Que el futuro Yo lo veo De una forma Bastante positiva Y bastante optimista Aunque Que haya mucha gente Que no Lo vea así Y bueno Pues para terminar Ya que Antes he dicho Y he comentado El tema de la sanidad Que tiene que ser gratuita Quiero Hacer un agradecimiento Expreso A todo nuestro Colectivo sanitario Por Por cómo Se han empleado Y Ese ejemplo Tan maravilloso Que han dado Y curiosamente Es un colectivo Como el de la cultura Pero en este caso Aún más Que ha sufrido En sus propias carnes Los recortes Y Una situación Pues bastante Desagradable En los últimos Años Que hoy Pues nos han llevado Precisamente A una situación Que no es la de Alemania Precisamente Donde no solamente En la cultura Han sido capaces De reaccionar Sino que En el caso De la sanidad Tenían las condiciones Necesarias Y suficientes Para que esta pandemia No tuviera El impacto Que ha tenido En nuestro país Así es que Gracias Y Gracias a vosotros Por haberme permitido Hacer esta entrevista Pues te agradezco Muchísimo Efectivamente Este reconocimiento Al personal sanitario También este mensaje De optimismo Y de esperanza Que tanta falta Nos hace En esta circunstancia Antonio Te agradezco muchísimo Esta entrevista Esta charla Me quedo con el mensaje Fundamental De que la cultura No es un lujo Sino que es una inversión No solo material Sino también espiritual Para nuestro país En tu caso Literalmente Estás en tu casa Y por lo tanto Esta iniciativa El Círculo en Casa A ti te apela De una manera especial Muchísimas gracias Un lunes más A todos nuestros espectadores A todo nuestro público Y os animo A seguir disfrutando De todos los contenidos De la página web Del Círculo de Bellas Artes Nuestras exposiciones virtuales Y todo lo que tenemos ahí Para vosotros Gracias una vez más Y hasta pronto Gracias 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 Gracias